Revisemos a los últimos clasificados a la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022 porque ya se nos viene el sorteo el próximo viernes y porque entraron siete selecciones más, dos europeas y siete de la región de África. Es Portugal, es Polonia que estará allí, también Senegal, Camerún, Ghana, Marruecos y Túnez entre los clasificados que ahora mismo están celebrando esa clasificación mundialista. Barak Feber, José del Valle y Rafa Puente estuvieron viendo cada uno de los partidos y tenemos que comenzar Barak por el de Portugal porque vencen 2 a 0 a Macedonia, un país que una semana atrás había hecho la gesta de eliminar a Italia pero que no pudo repetirla ante la selección de Cristiano Ronaldo. Los dos goles de Bruno Fernández, ¿cómo te pareció? ¿Fue lo mejor que hizo la selección de Fernando Santos, el partido de Cristiano? ¿Qué te dejó este 2 a 0, este dominio de los portugueses? Eso, un dominio de cabo a rabo, de principio a fin, del minuto 1 al 90. Nunca dio la sensación de que estaba jugando su pase al Mundial. Siempre dejó claro lo que ya sabíamos de antemano pero que había que evidenciar en la cancha, que es mucho más equipo que Macedonia del Norte y ganó sin despeinarse, literalmente fue un partido a modo para la selección portuguesa. En el papel lo iba a hacer, pero del dicho al hecho, pregúntenle a Italia cómo le fue con una Macedonia que además recuperaba a Elie Felmas que es la gran figura del equipo, el mediocampista talentoso del Napoli. Me deja sobre todo la sensación de qué bueno hubiera sido ver Italia-Portugal. Macedonia, todo el mundo se metió hasta donde se metió, le ganó a Alemania en la fase de grupos, venció a Italia en Palermo, se metió obviamente a la antesala de la Copa del Mundo, pero no pudo competir contra Portugal y habría sido, la verdad es que nos relamíamos los bigotes durante muchos meses pensando o dando por hecho ese Portugal-Italia que nunca cedió y que habría sido epopeyico. Claro. Ahora, específicamente contra Macedonia, José, Fernando Santos utilizó el mismo sistema que contra Turquía con cambios notables en defensa, bueno, porque regresó Yo Cancelo, Pepe, que fue clave en la jugada del segundo gol, estuvo en uno Méndez. ¿Jugó distinto Portugal o hizo lo que mejor sabe hacer con Cristiano Ronaldo como capitán? Los cambios defensivos, claro, no tuvieron ningún impacto porque coincido con el análisis de Barak, un dominio abrumador de Portugal, su marca en ataque fue muy buena porque Macedonia ni siquiera pudo contraatacar. Es más, después del primer gol de Bruno Fernández, uno entiende las limitaciones de Macedonia, pero había que jugárselo un poquito más y siguieron defendiendo con 11 futbolistas por detrás de la línea de la pelota. Después viene el 2-0 de Bruno Fernández y fue el gol de la tranquilidad. Lo de Cristiano Ronaldo como capitán, caro, hay que destacarlo porque siempre se comenta que Cristiano es egoísta, que nada más es una máquina de hacer goles. La asistencia que le da a Bruno Fernández para el primer gol es de crack, con caño incluido. Además, mire, caro, estos son datos, no son opiniones. Antes de que Cristiano Ronaldo debutara con la selección nacional de Portugal, Portugal nada más había clasificado a tres mundiales, nada más había clasificado a tres Eurocopas, cero títulos. Con Cristiano Ronaldo a la cabeza se acaban de clasificar a su quinto mundial, todos de manera consecutiva, clasificaron a cinco Eurocopas y ganaron dos títulos que al final de cuentas es lo más importante. Una Eurocopa y la primera edición de la UEFA Nations League. Así que el legado de Cristiano Ronaldo con Portugal me parece que a estas alturas es inobjetable. Ha sido y es el mejor futbolista en la historia de ese país. La mejor actuación de Portugal en una Copa del Mundo había sido con Eusebio, una ronda semifinal. Con Cristiano Ronaldo en el 2006 también lo consiguieron. Una muy buena generación de portugueses que en otro segmento coincido con lo que decía Barak. Fernando Santos siempre había sido un buen administrador de pocos recursos. Ahora tiene más talento y por ende hay que exigirle un poquito más a esta selección lusitana en el próximo mundial. Y es que Cristiano ha llevado el gafete de capitán desde Sudáfrica 2010 hasta Rusia 2018. Rafa lo veremos en su quinto mundial. Con 37 años a prácticamente que dos meses de cumplir los 38. ¿Qué sensación te deja el momento de Cristiano con su selección y esta clasificación de Portugal? Hola, ¿qué tal? Caro Barak y José, les mando un saludo. Bueno, me parece que tenemos que estar encantados de la vida. Los que nos gusta el fútbol al margen de que sea uno favorito de Cristiano Ronaldo. Sabemos que con mucha frecuencia sale siempre el cuestionamiento, la discusión si Messi es cristiano. Yo creo que es un privilegio contar con la figura de Cristiano para una Copa del Mundo. Es indiscutiblemente el jugador más importante que tiene Portugal, pero con mucho. Su pura presencia creo que pasa muy por encima de lo que pueden ser que con toda seguridad los da porque es un jugador bastante estandarizado en cuanto a su participación en los diferentes partidos, ya sea con selección o con equipo. Siempre se manifiesta como un jugador importante, si bien es cierto que contra Macedonia no convirtió, capitalizaron muy bien una salida en un torpe cruce que intentó el defensa central que había abierto por el costado derecho de Macedonia. Cortó Fernández y luego la devolución que atinadamente la detalló a la perfección José, tocando a Fernández, incluso acompañado de una pelota entre pies, entre piernas del zaguero de Macedonia. Y de esta forma encaminó Portugal en lo que se sabía de antemano, si Portugal conseguía un gol en los primeros minutos, el partido iba a ser no de trámite con las dificultades que representa, con la precaución de no haber sorprendido en un contragolpe, como de alguna forma así le sucedió a Italia y de esta forma instalarse en la Copa del Mundo. Yo aplaudo desde luego la participación de Portugal, me apena muchísimo porque creo que la ausencia de Italia, aunque para muchos no es tan importante, para mí es importantísima en una Copa del Mundo, sobre todo respaldado con un fútbol que venía practicando con Mancini, que era de una propuesta mucho más ofensiva a la que los antecedentes en el fútbol italiano siempre han estado, no en desacuerdo, pero bajo un esquema totalmente distinto. El famoso Catenaccio, bueno, se quedó fuera de Italia. Afortunadamente está Portugal, está Cristiano y va a ser fantástico ver al portugués en una Copa del Mundo, en lo que quizás sea su despedida de Copa del Mundo, su quinta Copa del Mundo. Y también estará Robert Lewandowski porque Polonia le ganó 2 a 0 a Suecia, a la Suecia de Ibrahimovic. Pensábamos que íbamos a tener ahí un duelo de titanes entre estos dos, pero no fue tan así, José. ¿Qué te ha dejado esta clasificación? Porque tenían su miedo, ya les recuerdo de lo que fue la eliminación en la Euro del 2000 y 2004 por culpa de Suecia. Esta vez fue clara la victoria porque Lewandowski vuelve a ponerse encima o en los hombros a toda la selección. Sí, de acuerdo. No fue un duelo de titanes, claro, porque Zlatan ingresa al partido cuando el mismo estaba prácticamente definido. Cuando Polonia ya tenía una ventaja de dos goles, Lewandowski abre la lata por la vía del penal. Esos penales son clave, claro, porque la ejecución de una pena máxima no pasa nada más por la técnica, pasa por manejar los nervios, la presión, el entorno. Y Lewandowski mostró muchísima sangre fría, encaminó la victoria de Polonia y es positivo para el fútbol que uno de los grandes goleadores en la historia de este deporte, y si hablamos de los últimos diez años, quizás el mejor nueve del mundo, esté en una Copa del Mundo. Qué bueno por Lewandowski. Ahora habrá que ver qué hace Polonia en un mundial porque en Rusia 2018, tres partidos y afuera. Y lo de Suecia es una pena. No nos olvidemos que Suecia fue una selección protagonista en Rusia, llegando al famoso quinto partido que le metió tres a México. En aquel partido donde México se jugaba, la clasificación como líder de su grupo y los suecos nos sorprendieron a todos. Una selección que tendrá que seguir mejorando, pero así de complicadas son las eliminatorias europeas, claro. Un equipo como Suecia, que llega a cuartos de final en el pasado mundial, hoy está fuera. Son eliminatorias larguísimas que te obligan a la perfección, porque no terminar primero significa justamente eso, ir a esta vía del repechaje, a estos partidos de ganar o morir. Y ayer Polonia hizo las cosas muy bien. Qué bueno por Lewandowski. Una lástima por Zlatan, porque lo que decía Rafa, hubiera sido lindo ver a Zlatan despedirse en un mundial también. Sí, y un Zlatan que entra siete minutos después de ese segundo gol de Polonia, el que marcó Selinski, Barak. Polonia también jugaba el partido con ausencias importantes. Una de ellas, la de Milik. Y sin embargo, no se notó. ¿Por qué? No, porque no tiene un equipo de tanta calidad individual. Polonia tiene un buen colectivo, tiene dos jugadores que sobresalen. Uno, obviamente, Lewandowski por encima de todos los demás. Y uno que está a la mitad entre el resto y Lewandowski, ¿no? Que es el que vemos en pantalla, Selinski. Con ellos dos y con ellos dos en forma, Polonia necesita un bloque, actitud que a veces no le ha sobrado, ¿no? Sobre todo en los momentos importantes. Y vaya, que ayer era un momento importante. No transmitía Polonia esa urgencia en los grandes eventos que ayer sí transmite. Y gana, no sin haber tenido que sufrir. Sabíamos que iba a tener que sufrir contra Suecia. Polonia tiene la fortuna. Primero, la selección de Suecia que en el camino le tocaba a Rusia y ocurrió la desafiliación de Rusia de la Copa del Mundo. Y eso le da un pase directo a enfrentar a Suecia en casa. Y la fortuna de tener a Robert Lewandowski, ¿no? Un penal, una torpeza que tiene que pagar al final la selección de Suecia. Porque el partido estaba bastante parejo, ¿no? Hasta ese penal se pone Polonia 1-0. Y a partir de ahí, ya Polonia no solamente da la sensación de que gana con dificultades, porque el primer tiempo hasta Suecia me parece que estuvo mucho más cerca de irse arriba que Polonia. Pero a partir del gol de penal sí que tenemos un punto de inflexión y aparecen los errores defensivos y hasta Polonia pudo haber acabado goleando. Y por África también cumplieron otras selecciones, pero eso no quiere decir que no dejaron de sufrir. José, esta clasificación de gana después del 1-1 ante Nigeria es prácticamente por el gol de visitante, ¿no? Sí, claro. Queda la sensación de injusticia, ¿no? Uno entiende las reglas del juego. Todos sabíamos cuál era el criterio de desempate, pero por ejemplo la UEFA acaba de cambiar esa regla. Y me parece que la FIFA también debería de hacerlo porque, a ver, yo no soy nigeriano, no me importa quién ganaba, tampoco soy ganés. Pero viéndolo de manera objetiva, uno analiza la eliminatoria de Nigeria. Perdieron un solo partido en la fase de grupos. Se clasifican primeros, después van al sorteo y les toca gana. Después de 180 minutos de fútbol, no perdieron contra gana. 0-0 en la ida, 1-1 en la vuelta y después, por el famoso gol de visitante, Nigeria se queda afuera. Mérito para gana, una selección que ha crecido muchísimo. Aparecieron los futbolistas de jerarquía. Thomas Partey que termina marcando el gol que hoy tiene a gana en el Mundial de Qatar 2022. Pero pensando a futuro, Caro, sí me parece que esa regla del gol de visitante se tendría que revisar porque sí queda un sentimiento como de injusticia. Ahí está. ¿Y qué sentimiento te queda después de que Senegal, Barak, eliminó a Egipto? No ver a Mohamed Salah en la próxima Copa del Mundo. Pero quiero hablar de Senegal y de esos penales que definieron el partido. Sí, a ver, muchas sensaciones en ese partido. La sensación de que se jugaba un puesto entre los dos mejores equipos de África. Entre los dos mejores jugadores de África. Mohamed Salah no es solamente el mejor jugador de África. Es que si hablas de los cinco mejores jugadores del mundo ahora mismo, y quizás hasta de los tres, cada quien tendrá su opinión, pero Mohamed Salah está ahí. No solamente en la élite, sino en la élite de la élite. Otra cosa es que con el planteamiento de Queiroz tampoco nos perdemos de mucho. Honestamente. O sea, ya vimos a Salah sufrir. Venía de una lesión, es verdad. Era otro contexto en el Mundial de Rusia. Pero por la manera en la que juega la selección de Egipto, tampoco es muy propicio como para pensar. Es que nos perdimos de un Mohamed Salah que hubiera triturado a rivales como lo hace en el Liverpool. Iba a ser muy difícil. En cambio, Senegal, sin ser un equipo candidato a ganar el Mundial, porque no lo es, sí que tiene más recursos. Es un equipo más digerible. Que sí le tuvo que ganar en penales a Egipto, porque son dos equipos parejos. Pero el que estuvo cerca de ganar en tiempo regular fue siempre Senegal. Y en tiempos extra fue siempre Senegal. Y luego llegan los penales. Y esa nota tan patética, diría yo, de los lásers. Porque es un equipo que desnuda terriblemente al tercer mundo. Son cosas que se tienen que superar desde hace mucho tiempo y que no se han superado. Y al contrario, ¿no? Nunca habíamos visto tantos lásers en las caras de los jugadores. Es algo muy típico en África. Pero nunca esa cantidad. Y sin que nadie haya hecho nada, ¿no? ¿Dónde está la autoridad del árbitro para decir, a ver, esto no puede seguir así? Así no se puede definir un partido. Qué injusticia, ¿no? También queda esa sensación por este lado. Ahora, Camerún, ya para terminar este recuento por lo que hicieron estas selecciones africanas, es que le gana 2-1 a Algeria, Rafa, en un partido en donde prácticamente no tuvieron la posesión del balón. Y sin embargo, consiguieron el resultado a favor que los clasifica. Sí. Sí, en realidad, a lo mejor se podría pensar que no fue como que muy justo el resultado para Algeria. Pero, bueno, los partidos sabemos, y sobre todo en la fase eliminatoria que cumple África, yo creo que es la más cerrada, es la más complicada. Y lo vemos en todos los partidos, ¿no? El desenlace, los encuentros, pues han sido dramáticos prácticamente. Todos muy, muy cerrados. Y aquí, bueno, pues Camerún capitaliza, ¿no? De alguna forma, lo que se le presenta, aunque no haya sido mucho en el desarrollo del partido, pero en un partido cerrado, yo creo que se instala, se instala nuevamente en la Copa del Mundo. Ahí está. Ahí también lo hizo Marruecos, también lo hizo Túnez. ¿Algo para agregar al respecto, José? Rapidito, antes de cerrar este repaso. Bueno, lo de Argelia, Caro, invictos en fase de grupos. Mire lo que decíamos de Nigeria. Lo de Argelia termina siendo, creo que todavía peor, porque no perdieron un solo partido. Y después, el partido que pierden, desde lo futbolístico, fueron infinitamente superiores. Fue increíble lo que pasó. Argelia, que por cierto, le terminan anulando dos goles. Desde mi punto de vista, el VAR intervino de manera correcta. Pero al final de cuentas, esto es fútbol, ¿no? Son partidos que se terminan definiendo por pequeños detalles. Argelia no supo definirlo. Y sobre el final viene ese gol que los deja fuera de la Copa del Mundo. Una eliminatoria larguísima e injusta. Sí, perdón, Marruecos. Ha sido al 118. Es increíble, fue increíble, ¿no? Porque al final, adiós. Bueno, qué jornadita del martes. Pero ya tenemos a estos clasificados. Faltarán algunos. Para cuando se dispute el sorteo este viernes. Pero para eso habrán los respechajes correspondientes para tener a esas 32 selecciones mundialistas.